en algunos grupos. Bueno, les voy a comentar un poco algunas cuestiones logísticas. La primera refiere a la interpretación. Bueno, les comentamos que hay interpretación disponible, que lo tienen en el botón que se encuentra debajo de todo y pueden seleccionar el idioma que les plazca. Hay interpretación en inglés y español. Y pueden utilizar el botón que figura en la slide. Siguiente, por favor. Bueno, en la primera sesión tuvimos una introducción a los enfoques de la investigación transdisciplinaria. Y en el día de hoy tenemos el gusto y el honor de contar con una conferencia sobre desafíos y soluciones para una apropiada divulgación científica. Esto es, ¿cómo pensamos la divulgación a un público más amplio, que no es estrictamente el académico? Este es uno de los desafíos más importantes que tenemos dentro de los proyectos de investigación que incluyen actores extracientíficos. Así que hoy vamos a contar con un experto en el tema que nos va a brindar algunas pistas para pensar los desafíos y oportunidades de la divulgación científica. La siguiente, por favor. Bueno, la logística. Esta sesión será de 90 minutos y va a culminar con una sección de preguntas y respuestas. Entonces les pedimos, por favor, que todas las preguntas y comentarios que tengan las escriban en el chat. Nosotros las vamos a recolectar y luego haremos las preguntas al expositor. Las sesiones se van a grabar, están grabando y se publican en el sitio web en un plazo de 24 horas. Y los materiales de referencia para esta sesión también van a ser incluidos en el sitio web. Bueno, les recordamos en las páginas web del curso, pueden ingresar al IAI y a Pajo y al Consorcio de Clima y Salud para poder encontrar toda la información necesaria para poder ver nuevamente los videos, si lo desean. Y además, toda la información disponible. Les pedimos, por favor, que muten sus micrófonos y que mantengan las cámaras encendidas, así la exposición se hace más dinámica y más participativa. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, les presentamos al expositor de hoy. Él es Juan Manuel Tarasuga, es periodista científico para medios de habla hispana en Colombia y Estados Unidos, escribe sobre biología, salud, investigación básica, ciencia abierta, política científica, ciencia en América Latina y Europa. Y últimamente, también ha centrado sus trabajos en la comunicación de COVID-19 y cambio climático. Su trabajo en comunicación científica es ayudar a los científicos a comunicar sus investigaciones a audiencias no profesionales y especializadas. Propone una forma clara y sencilla de mostrar y comunicar los resultados y la ciencia que hay detrás de la investigación. Asimismo, ayuda a identificar los aspectos clave para contar, crear y desarrollar una historia y finalmente medir su impacto. Para ello, trabaja en estrecha colaboración con científicos, gabinetes de prensa, responsables de marketing y comunicación, equipos de IT, periodistas y productores de medios, agencias, en fin, una multiplicidad de actores para comunicar mejor y poder asistir a las audiencias en temas que en definitiva nos conciernen a todos. Bueno, bienvenido. Juan, no sé si te dicen Juan, Juan Manuel, ¿cómo querés que te presentemos? Hola, buenas. Como Juan Manuel, está muy bien. Juan también puede ser. Juan Manuel. Sí, muchas gracias. Bueno, bienvenido. Gracias, Marinés. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, López. Muchísimas gracias a la Columbia, al IAI, a todos y a todos los participantes. Como dijo Marinés, sí, llevo muchos años trabajando con científicos desde la universidad y fuera también a ayudarles a entender cómo hay que o qué aspectos son importantes de comunicar desde el laboratorio. Y lo que vamos a hacer hoy o lo que voy a intentar hacer hoy es dar un repaso sobre los pocos aspectos claves que un científico o un laboratorio debería tener en cuenta para preparar una comunicación, ya sea en el formato que ustedes quieran. Pero soy de los que cree que hay que organizar la casa primero antes de dar a conocer y comunicar cualquier cosa. Entonces, ¿comparto la pantalla en este momento? Sí, sí, sí. Y. Y. Yo tengo. Un momento. Aquí está. Perfecto. Aquí esta es la presentación. ¿La ven bien? Bien. Se ve muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con una pregunta que Hailey va a ponerles en la pantalla. La idea es que la contesten. Nos tomamos unos cuantos minutos para esto y es si creen que es importante comunicar la ciencia. La primera opción es sí. Hay mucho que comunicar siempre al público, sobre todo los aspectos de nuestras investigaciones. Es decir, todo hay que comunicarlo. Hay otros que creen que es importante, pero que no es imprescindible. Es decir, que solamente debo hacerlo cuando hay un gran descubrimiento o hay una noticia valiosa para algún, para alguien. O hay también que es muy válido y es tal vez la realidad de mi día a día o pues ha cambiado mucho en estos años. Sí, mucha gente cree que se puede vivir sin comunicar a la ciencia, al público general y viendo. Y eso es bastante justificable. Si quieren, esperamos unos minutos y lo piensan. Pueden mandar también comentarios generales a la sección del chat y luego los podemos discutir. Está también disponible en inglés. Esto es un gran aliciente encontrar que hay, pues, viendo las respuestas, que hay mucha gente que sí está interesada en comunicar muchos aspectos de las investigaciones. Y hay un porcentaje también no desdeñable que habla de que solamente hay que comunicar los resultados que son muy importantes. Solo cuando hay un resultado de una investigación, por ejemplo, o cuando tengo una noticia valiosa o esto. Bien que nadie haya escogido la última opción de que no se puede, de que se puede vivir sin comunicar la ciencia al público. Eso me anima porque pues tengo que comer. Y entonces, pues bueno, paramos esta primera y empezamos con una pregunta a la presentación. Que es, ¿por qué es importante comunicar las ciencias que hacemos? Yo creo y nosotros creemos que es muy importante serlo y esperamos después que después que ustedes, después de esta charla, pues, se convencen también y lo hagan. Primero creemos que es importante comunicar la ciencia porque es una responsabilidad social. Hay que explicar a la sociedad los aspectos que le afectan. Hay que ayudarles a entender la información que leen o que o que ven en los medios. Y por último, hay que dar, hay que dar también respuestas a las preguntas que ellos mismos y que es que ustedes mismos han encontrado y que ellos mismos se hacen. Al final, ese es su trabajo, encontrar respuestas, sean temporales a problemas que mucha gente conoce y que mucha gente sufre. Tenemos, no sé qué es, aquí está. Otra de las razones por las cuales es muy importante comunicar la ciencia y es una de las razones más importantes porque el IAI está trabajando en esto. Es la necesidad de cabildear, de hacer lobby y asesorar adecuadamente a los políticos. Hay que, para situar la ciencia en el lugar que se merece en el gobierno de nuestros países, al menos en Latinoamérica, para apoyar la adjudicación de mayores y mejores presupuestos, planes presupuestales, para crear un servicio de toma de decisiones políticas que tomen en cuenta de verdad los resultados y la investigación científica. Todo eso lo soñamos, pues, para eso es importante comunicar la ciencia. Este rol del de asesorar y el de asesorar a los científicos es todavía algo muy pobre en Latinoamérica. Existe, obviamente, pero pues todavía hay mucho campo para desarrollar y muchos de ustedes son conscientes de esa necesidad. Por eso es necesario que ustedes entiendan y aprendan a comunicar a los que no son científicos. Hay alguien que está hablando bastante, no sé si puede mutear el micrófono porque no estoy, no lo sé, no es de mal rollo, sino simplemente para ver si alguien puede. Listo, gracias. Y hay una tercera razón por la cual es importante comunicar la ciencia y es justificar el uso del dinero de los contribuyentes. Es una de las razones más importantes. Solo esto ya debería ser un motor suficiente para impulsar la comunicación de todos los laboratorios de ustedes. Pero sabemos que a nivel personal es importante comunicar nuestra investigación para un objetivo nuestro, que es financiar, obtener una financiación. Y cada vez es más frecuente encontrar que los diversos fondos y organismos que finanzan la investigación exigen el desarrollo de estrategias de comunicación que generen un impacto en la sociedad o en el grupo donde ustedes están haciendo su investigación. Para todo tipo de organismos investigadores, desde los directores de grupo hasta los investigadores postdoctorales, para todos ellos hay diferentes becas y programas de financiación. Y para cada uno de ellos, cada vez es más frecuente que les exija que haya una parte pequeña de una estrategia de comunicación. El último ejemplo que vimos la semana pasada fue, que quiero comentar en este momento, fue la creación del fondo de Patagonia que vendió toda su empresa para que se dedicara el dinero por lo menos a una investigación. Y ese fondo también exige que haya pedazos de comunicación en las propuestas que ustedes vayan a presentar. El Vesos Earth Fund advierte también antes de aplicar que su propósito es comunicar exclusivamente para lograr cambios y participar de las revoluciones que vienen en camino. Esto es exactamente lo que dicen en su web. Las Marie Curie Actions, que son, por ejemplo, de la Comisión Europea y que son para postdoctorales, exigen este tipo de requisitos. El Consejo Europeo de Investigación también empieza a exigir. O sea que si no todos los están exigiendo en este momento, en los próximos cinco años sí lo verán. Entonces es necesario. No quiero hacer una crítica generalizada, pues seguramente ya lo vimos, pues todos están interesados en divulgarlo. Pero sabemos bien que esto no es como que la norma y la mayoría de los casos comunicar la ciencia, comunicar los resultados de su investigación, se ha convertido en resumir con una publicación, dar una charla a otros científicos, publicar un blog sencillo, una cuenta en Facebook y una cuenta en Twitter y ya está. Pero eso no es lo que buscamos. Buscamos que la comunicación se genere en dos vías. Esa es la definición de comunicación. Es va en dos vías el mensaje. Y lo que cada vez va a ser más posible, porque la tecnología ya lo permite, porque los usuarios y la gente ya lo exige, pues es que haya una comunicación constante con ellos. Y para eso nos sirve simplemente hacer un artículo en un blog y simplemente crear y nunca atender una cuenta de Twitter. Entonces quisiera que entendiéramos que hay que estar mucho más pendientes de esos contenidos. Y para estar pendientes y dedicar tiempo y hacerlo de manera eficiente, hay que saber muy bien qué es lo que tenemos en casa para comunicar. Hay que entender que comunicar los resultados de las investigaciones en datos, en papers académicos y demás contenido meramente científico no es suficiente para tener un impacto en la mayoría del público, en la gran audiencia, ni siquiera en los creadores de políticas científicas. No basta con eso. Estos que son la gran parte, sobre todo estos que son una gran parte o una parte muy importante a la que ustedes deben prestarle atención de ese gran público general, que parece como una idea muy abstracta, pero ellos son gran parte de eso. Por eso debemos pensar en unas estrategias de comunicación mucho más completas que nos permitan llegar a la sociedad con la información que tenemos. Es decir, que no haya que hacer grandes esfuerzos para comunicar cosas que no tenemos. Y esto es importante ahora mismo porque hay que recuperar la confianza en la ciencia en un contexto que ahora, como lo vemos, de creciente desinformación. Hemos llegado a un nivel tal de desarrollo tecnológico que nos permite, primero, conectarnos muchísimo más y, segundo, crear contenido de una manera muchísimo más sencilla y muchísimo más rápida y muchísimo más fiel y más impactante. O sea que negar esto es, según mi forma de ver, un poco tonto. Este es el mundo en el que estamos viviendo, este es el mundo que cada vez será más difícil y tenemos que ser dueños de la comunicación. O sea que tenemos que empaparnos. Tenemos, no, no, es una avalancha. Esto no se puede parar. Y esto lo vimos en los últimos años con la pandemia. Hicimos una pequeña reflexión con esto el año pasado en un curso parecido en el que, pues, la pandemia para los científicos en general creó un caos informativo en todo el mundo, especialmente en la ciencia. Y si en algunas áreas ya existía esa desconfianza, perdón, en la ciencia, pues eso se acentuó muchísimo más. Y esto pasó porque muchas cosas, porque el interés por la ciencia de un momento a otro creció de una manera desmesurada. Ustedes lo vieron. Se creó una audiencia ansiosa y asustada y constantemente cautiva, porque eso hace el miedo. Que uno esté completamente nervioso todo el tiempo y en modo alarma. Y el modo alarma quiere decir que estamos todo el tiempo conectados. Todos necesitábamos y requeríamos orientación constante. El público general, los políticos, los tomadores de decisiones, los periodistas, otros científicos. Ninguno de nosotros era inmune a esto. Necesitábamos y queríamos orientación todo el tiempo. Y esta necesidad aumentó la demanda por una mayor y una mejor comunicación científica. Aumentó primero la demanda por una mayor cantidad de ciencia en los medios. Luego nos dimos cuenta que eso no era tan fácil entregar ese concepto de mejor comunicación. Era muy difícil realizar una muy buena comunicación. Al principio, y no es una crítica, el rol de comunicar estuvo en manos de periodistas que no eran periodistas científicos y de influencers que no eran especializados. Esto no es una crítica, es simplemente constatar una realidad. Y esto generalizando bastante, pero pues conozco buenos ejemplos de periodistas que no son de ciencia, que hicieron un excelente trabajo durante la pandemia y lo siguen haciendo. Y de influencers también que se pusieron las pilas y siguieron. Entonces todo eso durante la pandemia, pues esto era gasolina para ese incendio que fue. Y todos ustedes, todos los científicos tuvieron que adaptarse. Tuvieron que adaptarse a que hace ritmo frenético de las noticias, de la televisión, de los medios impresos y sobre todo de las redes sociales. Algo que va completamente en contra a lo que es la comunicación en la ciencia, en algunas partes de la ciencia. Hay otras áreas de la ciencia, la astronomía y esto que van muy, muy rápido. O la computación, pero la mayoría de ciencia en la salud, en biología, en biología y medicina, por ejemplo, es bastante lento porque pues hay que cuidar mucho lo que se dice. Entonces los periodistas no especializados hicieron lo que pudieron y algunas veces salió bien y otras veces salió mal. Y la obsesión por comunicar los hechos hizo que su comprensión, la comprensión de esos hechos fuera algo secundario. Era más importante dar a comunicar la última noticia, el último dato conseguido, la última opinión dada por un experto X. Todo eso antes que reflexionar y entender lo que verdaderamente habían dicho. Si a esto le sumamos el contexto de falsedad que existe en las redes sociales, es decir, que tenemos que verificar si es o no es real lo que alguien dijo o escribió, el sistema se convierte en algo muy farragoso y era muy difícil de hacer. El mundo necesitaba entonces profesionales capaces de comprender el tema y también de discernir qué dato era bueno y apropiado mostrar y qué dato no lo era. Entonces todo esto ha debilitado la confianza en la ciencia y hay que trabajar mucho más y mucho mejor para recuperarla. Y solo basándonos en los datos no será suficiente para lograrlo. Tenemos entonces que ver cómo es que podemos hacerlo. Y empecemos por esto. Empecemos por entender qué es lo que hay que comunicar. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una segunda pregunta que quisiera que se tomaran también un minuto para responderla. Y es esta. Sobre si basados en su experiencia y en el campo de estudio, ¿qué creen que es importante comunicar a los no científicos? Pueden escoger uno, aunque también en los comentarios pueden escribir más. Si creen que solo hay que comunicar los resultados científicos de una investigación. O creen que lo que vale la pena es comentar, comunicar, explicar qué es la ciencia que ustedes realizan, el área, cómo funciona, qué detalles hay, qué detalles tiene, qué es la diferencia de las demás. O hay que comunicar el impacto que tiene en la sociedad local, regional o global. Otra opción es comunicar las personas que participaron en dicha investigación y comunicar sus habilidades. ¿Cuál es su formación? ¿De dónde vienen? ¿Qué aportaron al estudio? Muchos más. Y si se les ocurre alguna más, por favor, escriban en el chat. Díganme si se me está entendiendo bien. So, tell me if you can follow this, if I'm going too fast or too slowly, if I'm moving too much, if the volume... Perfecto. Pues las respuestas, si las están viendo, muchos están creyendo que... Pues creen que lo que hay que comunicar es el impacto que tiene en la sociedad, tanto en lo local, lo regional y lo global. Eso es muy interesante porque estamos rompiendo el famoso... Bueno, estamos rompiendo, estamos derribando el famoso palacio de cristal, la torre de cristal en la que supuestamente estaban todos los científicos desde el inicio de la ciencia, desde hace 300 años, en la cual la ciencia era una cosa elitista. Y es importante que nosotros, los científicos, la gente que se dedica a la ciencia, se dé cuenta de que sí, en realidad, hacen parte de una élite y que hay que comunicar eso, pues lo que hacemos a la sociedad. A veces no es fácil encontrar ese impacto que tenemos, pero bueno, eso se hace con tiempo, pues con experiencia y con algunas cosas que les voy a contar ahora. Muchas gracias. Seguimos entonces con esto. A ver. Como hueco. Entonces, si tenemos que... Si no tenemos ni idea, tal vez, de cómo comunicar y eso, tal vez, para responder a esta pregunta que hicimos, de qué hay que comunicar, quizás si prestamos atención a lo que los periodistas y los medios están haciendo, pues quizás podemos entender ya más o menos lo que la gente está interesada. Dado que las consecuencias del cambio climático son miles, son variadísimas y forman cada vez más parte de nuestra vida cotidiana, el cambio climático es una excelente oportunidad para descubrir nuevos espacios, una excelente oportunidad para los periodistas y los medios de descubrir nuevos espacios, nuevos actores, temáticas completamente desconocidas para los periodistas, incluso para encontrar especialistas en áreas que muchos desconocían. O sea, el cambio climático es demasiado grande y ofrece muchísimas oportunidades para muchísimos medios. De esta manera, los periodistas pueden hacer cosas que los científicos no han logrado hacer de una manera muy eficiente. Por ejemplo, pueden dar a conocer las nuevas soluciones que se hayan encontrado, nuevas respuestas, nuevas invenciones. Pueden aportar información veraz y certera al discurso público a través de datos exactos que ustedes son, ustedes producen y pertinentes a cada situación y lugar y en formatos que son precisos y accesibles a todo el mundo y que los científicos normalmente no dominan. O sea que es importante ofrecer, pues, ofrecer info, o ser contenido que les pueda ayudar a los medios y a los científicos en ese aspecto. También los periodistas pueden hacer una cosa que cuesta también a los científicos, que es educar a la audiencia. Y es muy válido, por eso en la pregunta anterior, yo hacía esa reflexión, la voy a volver, sobre si la ciencia, sobre si ustedes creen que es valioso comunicar la ciencia que ustedes hacen. Eso, en cierta manera, tiene un aspecto educativo que es muy importante. Pero quizás no todos quieran ser educadores de lo que hacen. Y una última acción que pueden hacer los periodistas es impulsar otras acciones que, no sé, colectivos menos favorecidos, más desfavorecidos, estén sufriendo alguna situación de desvalidez, de algún problema que tienen, el que sea, los periodistas, pues, al conocer esas nuevas realidades, pueden impulsar esas acciones que esas comunidades ya llevan haciendo desde hace tiempo, pero que no han tenido la oportunidad de salir a la luz y de darse a conocer. En este momento, este es el papel que podrían jugar los periodistas y los medios. Si nosotros entendemos es que eso es lo que ellos están buscando, quizás podemos adaptar o buscar en nuestro baúl de laboratorio qué les podemos ofrecer. Entonces, si podemos identificar lo que los periodistas y las audiencias están necesitando y buscando, podrán entonces escoger o crear los contenidos que más se adapten a esas necesidades. Eso es exactamente lo que buscamos al escuchar, lo que los periodistas y medios están tratando de encontrar. Para esto, hay tres puntos claves que ya inmediatamente les servirían para buscar, para contar una historia de lo que ustedes hacen. ¿OK? Estos tres puntos claves son, primero, el dato. Hay que decidir qué aspecto de la investigación es importante para el público, no para los científicos. Lo llamaremos ahora, pues, el dato. Esto es muy importante porque definirá lo que la audiencia va a aprender. También va a definir los formatos en los que se podrá comunicar y en los medios a los cuales se podrá distribuir. El segundo aspecto clave es, lo llamamos lo local. Hay que encontrar una relación con las necesidades sociales, con las necesidades políticas, con las necesidades económicas de nuestra audiencia. Eso que llaman de que apliquemos lo localmente, pues, es eso. Hay que tratar de ver, como respondieron muchos, cuál es el impacto que estamos haciendo o con nuestra investigación, quién, en dónde, y ubicarlo, dar un lugar físico que sea reconocible. Hay que buscar esos puntos que conectan con la sociedad. Y eso pueden ser puntos geográficos, como dije, pueden ser puntos históricos, pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser lo que ustedes quieran. Y el tercer punto que es muy importante es decidir el ángulo con el aspecto de la investigación que sirve para encalzarnos para llegar a ese dato. Podemos hablar, por ejemplo, de una historia con un ángulo humano, un ético, social, legal, lo que sea. Un aspecto de la investigación que nos permita contar una historia. Esto ayudará a que la gente encuentre ese punto de conexión con la investigación. Hay un cuarto... Estos ángulos, perdón, pueden no tener nada que ver con la investigación. Simplemente es un aspecto que ayuda a la investigación. Es decir, el hecho de que una investigación se realice en un poblado al sur de Argentina, pues podría realizarse en el norte de Ecuador, sí, pero se realiza en el sur de Argentina. Entonces, si hablamos de las problemáticas social y económica del sur de Argentina, ese aspecto puede ayudar a introducir lo que ustedes investigaron en ese lugar. Hay un cuarto punto, pero que a veces funciona, pero que muchos no tienen acceso a ellos, es trabajar en colaboración con especialistas en comunicación. Si trabajan en universidades, a veces tienen departamentos de comunicación, sugiero mucho que trabajen con ellos para que les puedan ayudar a encontrar, trabajando con periodistas especializados, pues es el primer paso para aprender el arte de escribir. Ellos les podrán dar muchísimas instrucciones. Pero recordemos, y esto es bastante importante, que hay que atraer, no hay que educar, no se trata de explicar todos los conceptos. No importa que no seamos precisos en la historia en que están contando, sino que cuenten cosas que sean interesantes. La idea es dar una buena información de manera eficiente. Acuérdense que la media de atención de la gente leyendo no pasa más allá de los ocho segundos. Instagram tiene videos de 10 segundos. Si en los dos primeros segundos ustedes no logran la atención, Instagram o el algoritmo de Instagram penaliza ese video y no lo distribuyó tanto. En cambio, si tienen más de 5 segundos de atención, si logran tener a la audiencia cautiada durante más de 5 o 6 segundos, creo que es el algoritmo o la plataforma permite que ese video se distribuya mucho más. Esto no quiero decir que sea lo que ustedes tengan que hacer, sino que es como funciona en muchas redes. Y que generalmente lo que hay que atraer es, lo que hay que hacer es atraer. No tratar de establecer alguna verdad irrefutable, sino simplemente llamar la atención de una manera rápida y utilizando esos tres puntos que les dije. Y seguimos ahora. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de cómo una investigación, cómo esto se puso en la práctica con una investigación que se realizó hace ya unos cuantos años, no muchos. Este texto pueden visitarlo y escanearlo en el código QR que les puse. El autor es Omar De Feo, que es profesor e investigador en el Laboratorio de Ciencia Marina de la Universidad de la República en Uruguay. Habla sobre la pérdida de hábitats naturales o el deterioro de su calidad debido a las intervenciones humanas, lo que se llama el estrés costero. Ese es el dato. El dato que utilizaba en este caso es el estrés costero. El lugar conocido con problemáticas conocidas son dos, uno en Uruguay y otro en México. El ángulo con el que decidieron abordar la historia es el impacto económico, pero también hablaron del impacto ecológico y el político. Además, al final, también trabajaron el texto con algún asesor y con un periodista que les ayudó a crear eso, pero el texto lo construyeron los científicos. Y finalmente, la historia fue publicada no solo en un portal importante, sino también en la Fuebla de San Pablo y en el portal Tal Cual. Así como un tema que es latinoamericano escrito por un investigador en Uruguay termina siendo publicado en uno de los diarios más importantes de Brasil y en uno de los portales más importantes de noticias venezolanas. Si se logra obtener un texto que encuentre puntos en común con la sociedad, la posibilidad de lograr un impacto es mayor. Siempre lo será. Entonces, ahora lo que nos importa, lo que nos interesa, me imagino que les interesa a ustedes, es entender cómo hay que comunicar, ya que sabemos qué hay que comunicar, cómo hay que comunicarlo. Pues veamos qué cosas debemos tener en cuenta. Y esto es lo más importante. Estos dos conceptos van siempre de la mano, toda la vida, sin ninguna excepción. Las audiencias y los objetivos. Hay que identificar las audiencias a las cuales nos queremos dirigir y hay que definir los objetivos al interior de nuestro ser, al interior de nuestro laboratorio. Hay que decidirlo. ¿Qué es lo que queremos comunicar? ¿Cuáles son los objetivos? Obtener cosas. Podemos, estas son las cosas que tenemos que buscar. Como objetivos, queremos tener mayor financiación. Queremos lograr un cabildeo para obtener más apoyo de los políticos y de las instituciones públicas. O queremos que haya un mejor uso del dinero público. Queremos que haya una mayor, mayores decisiones informadas en el seno de los parlamentos de nuestro país. Queremos que haya un, que combatir la desinformación que existe en nuestra área de trabajo. O queremos apoyar y aumentar la validez de la ciencia. Y eso depende mucho de a quién lo vayamos a comunicar. Por eso es que definir qué audiencia es o quién va a escuchar lo que les vamos a decir es muy importante. Estos pueden ser los tomadores de decisiones, los inversores privados, los organismos de financiación pública, puede ser el mismo público general, esa idea abstracta, puede ser el sector educativo. Podemos dirigirnos también a los profesores de escuela de nuestra región. Podemos comunicar buscando potenciales nuevos empleados. Incluso también podemos comunicar a otros científicos de áreas completamente distintas. Muchas veces, ¿qué se escoge primero? ¿El objetivo o la audiencia? Pues muchas veces el orden se invierte y se tiene que trabajar en el sentido inverso, pero la dinámica no cambia mucho. Tienen ustedes que trabajar esos dos aspectos. Ya luego conectarán uno con otro o otra con otro. Y lo que importa es entender lo que la audiencia necesita y para eso es muy importante escuchar. y escuchar va de la mano con el hablar. Hay que hablar bien. ¿Cómo hacer esto? Pues hay que no tengan miedo de escoger el lenguaje más adecuado. Es decir, no tengan miedo de usar datos y términos científicos, pero traten de evitar toda la jerga técnica que tengan que suelen usar. A veces palabras demasiado que usan ustedes demasiado al interior de su laboratorio suelen colarse las conversaciones en los pasillos y con otra gente. Pues a veces esas palabras pequeñas para ustedes es algo que ustedes ya tienen muy bien asimilado para otra gente no. Pero no tengan miedo de nombrar, de mencionar esas palabras, de mencionar esos términos o esos métodos o lo que sea. La gente no es... Partamos de la base, yo sé que es difícil muchas veces, pero partamos de la base que la gente no es tonta, que no es estúpida y que podemos que ya si tiene algún interés preguntará. Comprueben ustedes que lo que se dice es correcto, es decir, asegúrense bien de qué es lo que están diciendo. Es decir, es como que pensar muy bien antes de abrir la boca. Y esto es una norma mía ética, es citar siempre a las fuentes de lo que sea, tanto de un texto como de un audio como de una foto como de todo. Eso es muy importante. Luego, encuentre ese ángulo con que conecta hacia audiencia y luego trabaje primero el contenido para luego trabajar una historia que cuente ese contenido. Sea auténtico, sea honesto, sea una persona honesta, sea directo, sea sencillo, e incluso cuente sus fallos. No se, no haga, no, no de rodeo, sean directos, no exagere, puede usar el suspenso, use el humor, puede usar analogías que permitan sorprender, puede decir, diga cosas que la mayoría de la gente no conoce, aunque cosas muy normales de su laboratorio, la mayoría de la gente no lo, no lo sabe, pues datos triviales de qué animal están utilizando ustedes en su laboratorio, la mayoría de la gente no tiene ni idea, entonces, la importante es llevar a la gente a lugares que no han estado, lugares que a lo mejor reconocen porque estuvieron cuando pequeños, pero que, pero que ustedes transporten a esa persona al sitio donde ustedes son los cracks y lo que entiendan que lo que es muy común para ustedes, pues para la mayoría de la gente no lo es y sobre todo después de todo esto entienda que un buen título es muy, muy importante, así que gasten tiempo en encontrar un titular que sea atractivo, atractivo de nuevo, no tiene que ser exacto, preciso, no tiene que ser exactamente el resultado de la investigación, tiene que ser atractivo, entonces ahí los dejo con que la, que la, que la creatividad los asesore. Y hay un tercer punto, tome las iniciativas, en países como los nuestros en Latinoamérica donde no tenemos muchísimo apoyo de las instituciones para comunicar, pues hay que planificar bien y buscar ayuda, hay que ponerse las manos a la obra y pues buscarlas, es muy importante contactar, perdón, a los de siempre, oficinas de comunicación de los, de los, de las universidades, los periodistas especializados que conozcan, las agencias de noticias que tienen en, generalmente cada país tiene una agencia de noticias, entonces si alguno de ellos tiene por casualidad o si hay una red o una asociación nacional de comunicación científica, contáctelos, siempre hay unos medios más interesados en la ciencia que otros y siempre hay políticos más interesados en la ciencia que otros, traten de contactarlos, pero si nada de estos, de esto que les digo funciona, tienen que apropiarse ustedes entonces de la comunicación de una forma intensa y tienen que convertirse ustedes en creadores de contenido, si no hay suficiente con lo que tienen en el laboratorio, creen redes de colaboración con otros investigadores, no tengan miedo de llamar a la oficina de al lado, es que a veces pasa mucho que no saben bien qué está haciendo la oficina de al lado y pidan ayuda, colaboren entre ustedes, incluso aunque sean de áreas completamente diferentes, desde los físicos con los antropólogos, todo esto va dirigido a cambiar el rol de los investigadores en la comunicación del público y para hacer esto lo mejor no es hacer grandes proyectos impactantes de divulgación, sino comenzar bien por lo básico y prepararnos para comunicar. ¿Ok? Esto es lo que, esto es uno de los mensajes importantes de esta charla, tienen que dejar de ser los investigadores que han sido para convertirse en un nuevo tipo de investigadores. A ver si logro cuesto, ok, y vamos, pues entonces, hoy todos somos emisores y receptores de información, incluidos los científicos, todos estamos interactuando con todos y el cuello de botella que antes existía para acceder a los científicos pues se ha abierto más, no es que haya desaparecido por completo, pero ahora es infinitamente mucho más fácil contactar con un especialista en alguna universidad en el mundo que hace 10 años o que hace 20 años, o sea que esto es cada vez más fácil. Por eso, la presencia digital de todos ustedes es casi que obligatoria, pues esta presencia los define y en cierta forma se convierte en una forma de validación. si no existes en la web no existes estos podrán muchos decir que no están de acuerdo o no pero no miles bueno sí, miles de millones de personas consideran que sí y miles de millones de algoritmos consideran que sí o sea que es importante pues que exista tengan esa existencia digital hay que prepararse para comunicar porque ahora la comunicación más que nunca es en dos direcciones así que estos son los consejos que les doy para que puedan ejercer ese rol y puedan realizar esa comunicación de dos vías primero establezcan labores de comunicación al interior de su laboratorio o del grupo repartan esas tareas de comunicación quien se ocupa de las redes sociales quien se ocupa del correo del laboratorio quien se ocupa de responder las respuestas de la prensa si la hay participen en las redes sociales que ustedes escojan no tiene que ser una participación apabullante ni todos los días pero tengan presencia ni participen hagan preguntas actualicen su presencia online sus perfiles en redes científicos como Orsid como Google Scholar como Loop en Frontiers como LinkedIn que parece que no pero es muy importante y tener su Research Gate para nombrar solo algunos pues esto deben ser visibles esto les ayudará a dar esa visibilidad que tanto se necesita organizen su contenido para que lo tengan a la mano tengan fotos de los investigadores que hacen parte de su laboratorio los cargos los nombres los logos institucionales que ustedes de su institución tenganlos a mano no pierdan a veces se pierden podemos perder días buscando una foto que alguien tenía pues estas cosas vayan preparándolas y guárdenlas en carpetas que sean compartidas por todos que todos puedan solucionar problemas tan sencillos como el cargo de una persona no se puede perder tiempo en cosas como esa preparen las respuestas para los medios sobre todo en temas controvertidos y delicados si no hay respuesta envíen a los periodistas a otro experto no los dejen en blanco o sugieren ustedes otro contacto su opinión o su criterio como periodistas como científicos y como expertos es muy valioso y aunque no la tengan es obviamente muy válido y es muy sugerible y es muy importante que digan no cuando no son expertos pero que digan pueden preguntar en tal sitio o vaya a la web del Esti busque al contacto de comunicación que les podrá dar ofrezcan algún tipo de respuesta eso también la amabilidad no quita lo valiente sean ágiles con las relaciones con los medios así gastan poco tiempo por ejemplo pueden usar WhatsApp para enviar respuestas o comentarios o citas conviértanlas conviértanse ustedes en fuentes de información para ellos incluso pueden llegar a jóvenes activos en otras redes sociales muchos jóvenes activistas climáticos utilizan las redes sociales para comunicar datos interesantes de la ciencia y son un público ya cautivo para realizar un poco de esta evangelización si contactan a ellos pues conviértanse en su fuente de información de estos influencers nuevos luego inviertan un mínimo en equipos para comunicar un celular y unos audífonos con micrófono como esto pues es perfecto para grabar un vídeo con un audio decente y crear pequeñas piezas de contenido que sean mínimamente respetables de una calidad respetable y luego inviertan tiempo en explicar la ciencia a los periodistas abran sus laboratorios a ellos los medios no están acostumbrados a trabajar con temas durante largo 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 fondo y informar sobre el cambio climático es muy difícil se necesita tiempo para entender entender conceptos para entender términos y los medios no trabajan con esos tiempos la inmediatez es la regla de los medios y el cambio climático no produce este tipo de noticias a menos que hablemos de una catástrofe enorme o sea que ya partimos con un mal pie siempre pero si entendemos que eso existe y lo hacemos notable pues podemos encontrar después una solución por eso es importante que a esos periodistas que que no son periodistas especializados pero que tienen tal vez un interés en esa ciencia ustedes los formen explíquenles denles consejos y invítenlos a conocer su realidad eh vamos a la siguiente después de todo eso por ejemplo podemos enfocarnos en crear contenidos y formatos atractivos es decir primero pongamos atención a todo esto y luego después de eso ya podemos pensar en grandes ideas tipo National Geographic para crear infografías súper increíbles y todo eso pero yo soy partidario de que su casa la organice y tengan todo para ser más eficientes y rápidos y puedan después crear pues cosas interesantes como por ejemplo como Climate Climate Missions es un proyecto de Climate Outreach que es una una asociación que crearon un comunicador científico hace unos 15 años y en los cuales pues pueden encontrar por ejemplo fotos relacionadas con el clima y con fuentes y son de uso gratuito esta es una librería de fotos dedicadas al cambio climático con una sí con son License Creative Commons creo y es una fuente confiable de evidencia de imágenes pensada para grupos de cambio climático periodistas educadores empresas pueden ustedes aportar por ejemplo los contenidos que ustedes tengan a esta a esta red y o crear una red que sea similar si ustedes tienen contenidos en fotos por ejemplo ¿por qué no crear una galería de fotos en Flickr o algo diciendo que es Creative Commons y dándola a conocer y pidiendo siempre que se haga la organización en ese que se haga la cita en la manera que ustedes quieren hay otro hay otro este grupo por ejemplo ellos este grupo de Climate Outreach Project tienen también por ejemplo siete principios que son importantes a la hora de comunicar si quieren saber cómo qué parte de lo que ustedes hacen vale la pena ser comunicado pues ellos ofrecen ellos sugieren siete principios en los cuales está mostrar gente real jamás se inventan personajes porque no es necesario la realidad supera siempre a la ficción muestran los cambios a escala que produce el cambio climático a la escala pequeña por ejemplo cómo ha sufrido esa comunidad por ejemplo entiendan y escuchen a la audiencia escuchar que cuenten nuevas historias historias que se dejaron guardadas en un en un cajón porque se contó otra muestran muestran el impacto de el impacto emocional que sufrieron muchas personas pues las personas el público y muestran los impactos locales y de nuevo tengan cuidado pues sobre todo en el cambio climático pues como todo ahora es muy controvertido y todo puede ser utilizado para muchas razones que o objetivos que jamás pretendíamos tengan muy mucho cuidado con la con los mensajes que se dan y con la imagen que se que ustedes mismos generan en las redes y en las y en sus propios en cualquier ambiente digital al final esto me pareció interesante que lo que lo vieran y que lo que lo guardaran aquí atrás sí por ejemplo un ejemplo por ejemplo de proyecto que mostraba el impacto local pues que es muy importante hablar del impacto en todos los aspectos de una de una investigación no es suficiente por ejemplo con mencionar si los osos polares pues están sufriendo si en nuestro país no conocemos osos polares entonces hablar de cómo son esos impactos en la parte local es muy importante este proyecto por ejemplo The Climate Does Not Exist de una fundación Milá utilizó inteligencia artificial para generar imágenes en lugares que estaban pues conocidos para ver cómo se verían si la temperatura aumentaba tal valor si las tormentas de arenas llegaban a tal sitio si las inundaciones ocurrían aquí tenemos esto es un lo pueden visitar en el código QR y pues verán que se a través de la inteligencia artificial utilizando los datos que se conocían sobre inundaciones sobre fuego sobre polución creó imágenes así y es un proyecto artístico pero que tiene un gran impacto visual y que le servirá a mucha gente para sentirse atraído a lo que ustedes hacen a ver si no cambia ah sí ahora por ejemplo este es otro este es otro ejemplo por ejemplo de Climate Central y que muestra un poco algo parecido pero muestra el antes y el después este caso es la torre monumental en Buenos Aires en Argentina que muestra cómo se vería antes de una inundación si 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 el nivel del mar sube tantos metros o no y lo hace con muchísimos otros sitios en todo el mundo de nuevo mostrar lo local es algo que es muy importante para 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 explicar el valor de la ciencia que hace estos son ejemplos de nuevo muy muy buenos y costosos en recursos y en y en fondos pero bueno al final son cosas que seguramente a todos nosotros nos gustaría hacer pero que de nuevo hay que empezar por lo por lo pequeño y luego ir avanzando hacia lo grande aquí está y luego aquí ahora por ejemplo otro ejemplo de mostrar el impacto local los datos locales año tras año Climate Central de nuevo esta famosa barra sobre cómo ha cambiado la temperatura la temperatura media de cada año desde 1878 hasta el 2021 pero lo importante por ejemplo no sólo que está que está puesto pues yo conocía la imagen global de todo el mundo de cómo ha cambiado pero también ellos han decidido hacer uno de estos para cada pues para varias para varias localidades por ejemplo este es Arizona se puede hacer lo mismo los datos de ustedes pues ubicados en una en un tiempo y en un lugar conocidos si yo soy de Arizona me interesa este mapa si bueno este es el mundo este es Arizona y estos son Los Ángeles pues así como ese hay muchos más sitios y el portal que pueden encontrar en ese código ofrece muchísimas variables para filtros y hay cientos de gráficas que pueden ser utilizadas y que pueden servir de inspiración también hay formatos novedosos por ejemplo esto es un proyecto realizado en en la siena de la rinconada del Magdalena esto creo que así es la película así que también es un scroll down es una página que cuenta con muchísimos contenidos multimedia audio video fotografías y esta crea y esta es el resultado final de un proyecto que hicieron durante varios años para explicar cómo las comunidades locales aportaban al conocimiento científico y que ese conocimiento que ellos aportaban sirven mucho para luchar contra los impactos del cambio climático esto es un excelente excelente a mi modo de ver ejemplo de de comunicación por parte de los científicos y por parte de la comunidad es un trabajo muy 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 lindo ellos acaban de hacer otro por ejemplo que otro proyecto también aquí en el código que es en el que explican cómo es que cómo cómo de nuevo como comunidades muy pequeñas cómo se puede lograr esa conexión entre científicos y esas comunidades muy pequeñas o entre las ciudades las personas de las ciudades y las personas del campo para para tratar de encontrar y compartir ese conocimiento y luego aplicarlo en la lucha contra el cambio climático luego existen los grandes portales como el de la NASA en el cual tienen millones de ideas de comunicación lo pongo aquí solo como un ejemplo pero diciendo miren si ustedes pueden observar estos grandes portales y grandes centros de investigación ellos ahí podrán encontrar muchísimas ideas para comunicar datos eventos o resultados sé que es muy difícil lograr hacer una cosa como esta y no es el objetivo pero sí les puede servir de inspiración el impacto pues puede tener innumerables formas lo que pretendemos aquí es mostrar que una comunicación que sigue estas simples reglas y que permite el trabajo pues conjunto es la clave para maximizar un impacto esto fue el ejemplo por ejemplo de la politóloga Mariana Albuquerque del Observatorio Político Sudamericano y del Centro Brasil sobre el Clima ella escribió en el portal boliviano página 7 sobre la degradación de las políticas medioambientales de Brasil que generó una respuesta de las autoridades del país y en este caso del embajador brasileño en Bolivia verán aquí esta fue la pieza inicial y esta fue la pieza de respuesta del gobierno brasileño y eso produjo pues entonces que se hiciera que hubiera un impacto pues eso es un ejemplo de impacto la respuesta de alguien poderoso otro ejemplo es el caso de la investigadora de la Universidad de Calgary Ana Watson junto con Débora Delgado investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú escribieron sobre la agenda ambiental en las elecciones presidenciales del verano del 2020 creo que fue a pesar de que era un tema pues local es un tema político y ambiental es un contenido de gran calidad y con un titular atractivo y con ejemplos locales hizo que se publicaran en periódicos como la Fola de San Pablo en Brasil en Ecuador y en Uruguay o sea llegó a sitios donde no se pensaba que iba a llegar o sea resumiendo lo que vimos hoy fue hacernos tres preguntas porque es importante comunicar la ciencia que hacemos qué son los aspectos que hay que comunicar y cómo hay que comunicarlos espero que estos ejemplos que hemos dado aquí hasta el final les hayan les hayan inspirado y que hayan entendido espérate que estoy viendo acá esto como si ah bueno sí y que les sirva pues para tener como 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 una idea de cómo poder espérense aquí lo tengo de una idea de cómo poder empezar a escarbar en el laboratorio para poder organizar la casa y poder entrar empezar a a comunicar desde el desde la desde la desde el laboratorio desde el desde la la base de campo donde estén he creado también una una unas unas cuantas herramientas de comunicación científica que son gratuitas y que van desde todo desde la verificación de información hasta software gratuito para la para la edición de fotos para la edición de audio para escribir en inglés bien todo eso que quizá les pueda servir para eso si ven que hay algún escollo en esos aspectos y querría darle las gracias a todos ustedes yo creo que ya pasó el tiempo no sé si me pasé o quedé corto está muy bien está muy bien con el tiempo perfecto entonces yo creo que quiero darle las gracias a todos espero veo aquí que 45 voy a voy a parar de de eso pero yo no sé si son 45 preguntas pero si tienen cualquier duda o si no entendieron nada de lo que dije espero que no por favor que no háganmelo saber también me encontrarán en Twitter me encontrarán en cualquier lado y estoy dispuesto pues a ayudarles en lo que pueda muchísimas gracias a ustedes también a Colombia bueno muchas gracias Juan Manuel por la impactante presentación y mostrar la relevancia que tiene la comunicación científica a comunidades extracientíficas al público en general a la sociedad civil que en primer lugar es importante comunicar todo lo que hacemos las investigaciones los trabajos por qué lo hacemos en fin hay todo un conjunto de 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 temáticas y contenidos que es importante abordar porque son temas que nos afectan a todos si pensamos en la salud el clima el ambiente el cambio climático cada vez ha ido tomando mayor preponderancia a lo largo de los años así que creo que es muy importante y cada vez tendrá muchísimo más impacto yo creo que la pregunta en este momento no es si lo va a tener o no va a tener si lo vamos a tener que hacer o no lo vamos a tener que hacer es que sí lo vamos a tener que hacer entonces más bien hagámoslo de manera eficiente entonces ya esta pregunta nos la decíamos hace 20 años será que comunico o no comunico aquí me estoy poniendo ya más personal es decir ya dejé la parte como más objetiva pero en mi sentido es ese ya esto no se para ok no vamos a ir para atrás no le vamos a quitar el móvil el celular a los chicos esto va para adelante y ya no hay nada que lo hace o te ponen las pilas y organizas el laboratorio organizamos todo lo que tenemos y lo hacemos eficientemente con pocos fondos y bien o dentro de 10 años lo vamos a hacer de nuevo pero como siempre en el último minuto en el último segundo con estrés y mal entonces no cuando yo empecé en esto de la comunicación científica hace 23 años por lo menos la pregunta era siempre que si la comunicación la deberían hacer los científicos o los periodistas la pregunta sigue estando en el aire pero no tiene ningún sentido hacérsela porque son dos cosas completamente diferentes los científicos tienen que hacer ciencia eso es claro y si alguno quiere dejar la ciencia por hacer comunicación también pero invariablemente todos los científicos necesitarán comunicar cada vez más eso sí no hay nada que hacer ¿por qué? porque hay millones de científicos más en el mundo hay solo miles de becas más en el mundo y cientos de institutos más en el mundo entonces esto es que no hay que ser científico pero esto se ve así un ¿cómo es así? un cuello de botella que en generación tras generación va a ser cada vez más difícil resaltar darse a conocer o sea que es como hace 15 años empezar a entender cómo era programar en R o en Python para muchos ya ahora hay médicos que empiezan a programar es que es que es que será entonces pues puede que te guste o no te guste pero todos los tiros dicen que vamos para allá si no comunicamos nosotros que estamos en el ámbito científico académico en la docencia entonces quizá otros ocupen el lugar lo que no se comunica alguien lo va a comunicar entonces es preferible que sea desde los espacios donde se produce conocimiento también incluyendo a la sociedad civil en esos procesos de producción de conocimiento que es importante veíamos en el chat que decíamos bueno no es solamente como vos lo resaltaste no es solamente comunicar o educar sino escuchar involucrar a la población sí ahí hace hace muchos años yo tenía una frase que ya no la quiero decir tanto pero que decía yo creo que la parte lo mejor que se puede hacer hace 10 años cuando empezaba Twitter y eso yo decía que es lo más yo creo que lo más importante que se puede hacer en este momento para comunicar es callarse porque en ese momento decía es que es tanto el ruido que es que yo no sé para en serio necesitamos oír la opinión de todos en serio necesito dar mi opinión sobre todo entonces en un momento yo decía no hablen no quiero hablar ¿a qué? pero ahora cada vez estamos en un en un océano de información y si no hablamos los que saben los que sabemos pues llegar a una inteligencia artificial que hable por nosotros o alguien lo hará entonces no hablar es una solución yo creo que un poco cobarde lo que yo decía pero creo que hay que hablar hay que aclarar y ahora más que nunca tenemos las herramientas en la palma de una mano para hacerlo de una manera brutal efectivamente bueno hay muchas preguntas de los participantes de las participantes que voy a comenzar la primera ¿qué le falta a la forma de comunicación actual en el tema de cambio climático por parte de los científicos entendiendo la urgencia y la baja atención por parte de las autoridades y los decisores? esta pregunta la hace Jorge Osvaldo Linares o Arsaya yo creo que lo que decía hace falta mucho tratar de ubicar la información científica en un lugar en un lugar y en un tiempo específico algo que tal vez es una imposibilidad científica como habla el cambio climático no ofrece respuestas ahora mismo ni ofrece respuestas rápidas y son preguntas es decir la escala es millones de años pero yo creo que lo que hace falta es restringir es tratar de ubicar esos impactos generales cuando hablamos por ejemplo de cuántos el nivel del mar va a subir 50 centímetros para el 2050 ¿eso qué quiere decir? ¿en todo el mundo sube 50 centímetros igual o es en algunas partes menos o no? tengo la posibilidad de filtrar esa información y tratar de dar una información acerca de mi lugar las costas del Caribe colombiano van a subir 50 centímetros o solamente van a subir 5 por la cuestión que sea tratar de explicar esas pequeñas hay muchos mensajes que se utilizan invariablemente en los políticos los utilizan y los comunicadores los utilizan pero que suelen llevar a más preguntas y la sociedad se las hace eso del nivel del mar subirá 50 centímetros pues en término subirá 50 centímetros en algunos sitios subirá 2 metros en otros sitios subirá 5 centímetros tratar de explicar esas pequeñas diferencias y luego tratar de explicarlas en el pequeño contexto mío en mi parcela en mi este es lo más urgente porque las decisiones de los políticos colombianos tomados con los datos que se dan en la costa de San Diego en California sirven no digo que no pero su impacto sería muchísimo mayor si los datos que tengo serían sobre los manglares en el Pacífico colombiano ¿me entiendes? a lo mejor existe a lo mejor es demasiado pedir pero si tengo ese dato si tengo alguna información o si tengo una conexión con alguien que pueda saberlo ¿por qué no darlo? yo creo que eso sí hace falta ubicar más cerca el problema muchas gracias perfecto otra pregunta también muy interesante de Guillermo Soriano ¿hay mediciones de la confianza del ciudadano latinoamericano en la ciencia y el nivel de science literacy en la población y los medios? ¿cómo esto impacta la estrategia para comunicar la ciencia? y después se suma también Yaseña Linares Vega ¿podrías poner algún ejemplo sobre cómo evaluar el impacto de la comunicación de nuestra comunicación? sí sobre la primera pregunta es brutalmente importante es increíblemente importante saber lo que tienen lo que yo no sé si existen yo sé que España es el país hispano que tal vez ha desarrollado más programas sobre esto desconozco a lo mejor estoy diciendo una cagada perdón estoy diciendo cometiendo un error ahora con esto pero conozco más el ejemplo español y ellos cada X años cada dos años sacan un informe sobre la sobre la sobre cómo la sociedad ve la ciencia y se y se ven las la confianza la confianza existente qué medios utilizan para informarse qué medios no utilizan para informarse cómo verifican cómo hacen todo sé que Colombia también tiene un un informe que no está establecido para que sea anual y desconozco si existe en Argentina algo parecido si a lo mejor alguno de los oyentes lo conoce pero cómo es el impacto social de la ciencia en cada uno de los países es extremadamente importante sobre entender cómo se informan ellos de la ciencia es clave y yo creo que no que que eso debería ser financiado cada año para que se sacara un informe de eso cada año en nuestras sociedades porque es que sí sabemos nos da idea de cómo podemos entonces por ejemplo cada año hay más jóvenes utilizando móviles que PCs entonces hacemos todo en formato para móvil eso es una idea los usuarios están informando más a través del móvil que a través del PC o de las webs normales o Facebook chao ya no existe es Instagram y TikTok ok si sabemos eso estamos enfocando al menos podemos enfocar el formato podemos enfocar la longitud del formato podemos enfocar si tenemos esas dos ya tenemos que escoger qué datos cogemos y qué no o sea que nos da muchísimas herramientas y si lo tenemos cada año cada dos años imagínese lo que podríamos hacer en cada universidad o en cada sitio cogemos esos resultados y adaptamos el plan de comunicación de cada región o de cada departamento a lo que nos está dictando y tratemos de de seguir esa regla el ejemplo que me estaban pidiendo de que era de la segunda pregunta de si si puedes poner algún ejemplo sobre cómo evaluar el impacto de nuestra comunicación eso sí es eso es muy importante pero eso lo pueden decidir ustedes cada uno a ver hace 10 años también lo que más impactaba y es que suena ridículo ahora es cuántos retweets tenía y eso o cuánta gente me seguía en Twitter eso era la medida hace 10 años ok ahora tenemos muchas más herramientas para saber si 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 algo que generamos pues está generando un impacto mayor o no el número de conversaciones que se generan alrededor de un post en Facebook en Twitter o en LinkedIn es muy alto y los algoritmos están premiando ese tipo de contenidos de tal manera que si hay si hay bastante conversación alrededor de algo podemos decir que es un contenido que ha tenido éxito de la misma manera que un algoritmo pensara que también tiene éxito por eso las redes por ejemplo de en política las redes de desinformadores tienen tanto éxito porque quien no ha tenido un un tío que comenta todos los posts que tenemos sobre política o algo y eso genera una cadena de 70 comentarios que nadie ha querido pero que llaman la atención el número de interacciones que se generan es muy importante tomarlo en cuenta y para empezar hay sistemas para medir sistemas de pago para medir que a mí me parece que no valen la pena para los laboratorios que tengan en cuenta porque simplemente no el número de veces que es compartido un contenido es importante conocerlo y hay que también tener ¿cómo se llama? tener números o tener estadísticas de lo que me costó hacer ese contenido es decir más que las nos serviría muchísimo entender cuánto hemos gastado para generar un determinado contenido y eso para el interno de un laboratorio si eso nos genera x interacciones es una tal vez podemos desarrollar ese tipo de contenidos dentro al interior de nuestro grupo si una página como la que les mostré del proyecto de la Marañosa eso se sacó una vez es una publicación cada cinco años y es eso es un impacto increíble pero eso lo podemos hacer muy pocas veces entonces como medir el impacto nos tiene que ayudar a escoger qué contenidos creamos y qué contenidos son más eficientes dadas nuestras características yo no creo que todos seamos acá escribiendo Spielberg y seamos unos grandes videomakers y lo que no creo no creo yo no lo soy ni audio ni nada de eso entonces hay gente que es muy buena en Twitter pues a lo mejor eso les va bien hay otra gente que es buena diseñando pues a lo mejor un set de infografías sobre lo que hacen es una excelente carta de presentación hay otra gente que creando informes técnicos es mucho mejor pues mostrar los informes técnicos en los que se tiene y medir la interacción contar cada llamada que hacen al laboratorio preguntando por personas contar cada vez que un medio los llama para una entrevista esos son impactos y cada vez que es compartido un contenido es fácil saber ahora perfecto muchas gracias bueno siguen las preguntas hay una de Guillermo Barrenechea las necesidades las necesidades del periodismo o de los medios representan o son representativos de lo que la sociedad necesita recibir por parte de los científicos ¿cómo ves ese tema? realmente sí porque a veces las noticias que se pueden requerir son distintas a la información que quizá el ámbito científico puede dar o noticias más colapsistas o bueno ¿cómo comunicamos el cambio climático? ¿lo hacemos a través del colapso? ¿lo hacemos a través de un mensaje de esperanza de acción climática? ¿cómo lo ves? todo eso que estás mencionando por ejemplo tiene una característica que es importante que entendamos el periodismo científico es periodismo ¿ok? o sea no hay nada que lo diferencie de un periodismo diferente de un periodismo de economía al final es periodismo y es muy diferente periodismo a comunicación periodismo científico es aquel que se genera preguntas sobre lo que se está haciendo y el periodismo es un arma de poder y el periodismo científico debe ser un arma que ponga en regla a los que están haciendo uso de ese poder eso quiere decir los grandes institutos y un periodista científico tiene que sentirse tiene que poder ser capaz de cuestionar al científico en lo que está haciendo hay muchos problemas éticos ahí hay muchos problemas éticos en la práctica científica con animales ya ni digamos y en Latinoamérica ya no digamos hay miles de problemas que tienen que ver con la ciencia pero que es igual igual que pasa con cualquier otra área del periodismo es importante eso quería hacerlo claro el periodismo científico no se diferencia de otro periodismo es periodismo punto hablamos de temas de ciencia pero es importante eso y lo que acabas de la pregunta va dirigida a problemas éticos que tiene la profesión y es muy muy válido eso que es ético llamar la atención con un titular que sea que sea que hable de una calamidad o algo es ético pues porque llamará muchísimo más la atención o eso en esto se encuentra en esa disyuntiva se encuentra ahora más que nunca el periodismo muchos de los periodistas con los que yo he trabajado o con los que he visto trabajar a científicos que han visto que trabajan con el periodista el periodista escribe una nota increíble está muy bien escrita el científico deja su ego y deja muchas cosas y dice me parece que está bien escrito y que se entiende toda la cosa se publica y llega el editor por razón de alguien de alguien de alguien y cambia el titular y se convierte este nuevo medicamento desarrollado por la universidad de Buenos Aires cura el cáncer en 15 semanas el cáncer es especial el cáncer tiene muchos investigadores del cáncer se niegan a hablar con periodistas por eso mismo porque todo cura el cáncer y todo provoca el cáncer y llegan siempre a la misma disyuntiva cuando estamos hablando de proyectos de ciencia básica por ejemplo o sea ni siquiera ensayos en fase 1 y el periodismo necesita ese impacto necesita generar esa tensión y la ciencia no lo necesita así si la llama es juzgada y si no responde a ese juicio es desechada y se pierde lo que tanto se ha luchado por ganar ese estatus es muy difícil ese momento en el que se encuentra pero cada vez a mí me parece mejor me parece bueno o positivo es que cada vez hay más herramientas para luchar contra ese tipo de información cada vez hay más verificadores de información cada vez hay más programas de inteligencia artificial que se utilizan para mal pero que se utilizarían también para bien para corroborar si una información ha sido dicha por X o Y persona si el dato es cierto que está en el portal del Ministerio de Medio Ambiente de Chile habrá cada vez más herramientas para eso para saber si lo que se dice tiene un apoyo o no pero el periodismo siempre se ha basado en eso en llamar la atención de los lectores y antes lo hacían los tres columnistas geniales que había y ahora son muchos los columnistas la gran el resurgimiento de los medios a través de suscripciones ha resurgido la imagen de los de los columnistas y de la opinión como el rey de la como el rey como el rey que dicta que es lo que se que se da más que la información es la opinión de un Vargas Llosa el que hace que todo el mundo vaya a el tiempo en Bogotá a leer esa columna pero no el trabajo investigativo que hubo alrededor de ello que hace es es un problema gravísimo pero es un problema estamos en eso yo quiero pensar que así como hay muchas herramientas para cometer el mal por decirlo así pues tenemos también herramientas y muchísima gente dedicada cada vez más a luchar contra eso todas esas todas esas iniciativas de verificación de información que están saliendo cada vez más más apoyadas por medios por instituciones y eso serán serán una gran salvación y genial que todos los científicos pudieran ser parte de muchas de esas redes que no tengan miedo a comunicar y hacer parte oigan ese dato no es verdad porque es que los pingüinos no existen en el polo norte dejen de hablar baja por decir un ejemplo pero su voz la voz de todos ustedes tiene un un valor no sé si la subparticipación ayudaría muchísimo a que eso se pudiera lograr punto final y en relación a lo que comentabas hay una pregunta también relacionada de Máximo Palmer ¿cómo desacreditar las noticias falsas en las redes sociales? ¿o sería mejor ni siquiera entrar en debate con ciertos grupos por ejemplo negacionistas o agresivos y cuál es la mejor manera de tratar esto en una población una población que quizá por ahora uno de los objetivos o uno de los desafíos es cómo informarnos de fuentes confiables porque fuentes hay muchísimas cómo seleccionamos las fuentes de información más acordes más confiables a los problemas que comunicamos sobre la primera pregunta sobre cómo hacer cómo hacer para para cómo desacreditamos las noticias falsas o sería mejor ni prestar atención ni contestar es cierto ignorarla sirve mucho en Twitter se ha creado la por lo menos en mi burbuja de Twitter la gente ya no hace el retweet a una información falsa o hace un no cita el tweet directamente sino que toma un pantallazo del tweet y lo cuelga como contenido diciendo mire la imbecilidad que ha dicho tal negacionista y así se genera la conversación alrededor de eso sin darle sin darle coba sin darle pues sin importancia a la persona que emitió esa desinformación por decirlo cada red es muy sutil pero pero al final no hablar y no meterse generará solo dos dos universos uno que habla y que que genera ruido y otro que habla y genera ruido a lo suyo y esta segregación yo creo que es necesaria pero al final va a ser un problemática porque mucha gente se encuentra en la otra yo tengo muchos familiares mi madre todos estos cuantos de nuestros familiares no están metidos en burbujas de desinformación política que hacemos con ellos los alienamos los sacamos de esto y no hablamos más de este tema al final las decisiones políticas que toma un país también tienen que tomarlos en cuenta ellos yo vivo en este momento en Italia y hay una gran hay una gran preocupación porque un partido de extrema derecha llega al poder y todo alienarlo y no meterlo a todos sus seguidores que puede que sean los chaman fascistas no sé si es todas las cosas es bueno alienarlos o no es bueno alienarlos porque al final al final necesitamos de ellos para a ver viven también aquí y hacen parte de nuestra sociedad o sea que hay métodos para que en cada red uno trate de generar menos ruido posible y eso se puede hacer como lo que hablábamos de Twitter pero yo creo que al final hay que generar espacios de empatía y generar herramientas para generar empatía con los que no son como nosotros en un por ejemplo ya no en la universidad digital sino en una presentación en una biblioteca de un pueblo sobre el cambio climático si nos aparece un negacionista ¿cómo lo afrontamos? pues yo me imagino que es preguntándole y sabiendo más es muy difícil hacer eso porque normalmente esa persona se toma todo la importancia y toma toda la energía pero en algún momento será importante serán más las personas que estén conversidas de que pues ese tipo de información no tienen ninguna salida sobre todo la que no está argumentada pero mucha gente es muy difícil argumentar algo y ahí vamos a la segunda parte de la de este ¿cómo escoger de quién fiarnos? de cuáles son nuestras fuentes de información yo tengo unas fuentes de información que yo considero que son válidas otros tienen otras fuentes de información que ellos consideran que son válidas yo puedo a mi círculo de influencia que es el que me conoce y que dice Juan tiene como criterio para estas cosas pueden estar equivocados y creen lo que yo les mando pero hasta ahí llega mi información y yo me curo me preocupo de no de no cometer errores es decir de que yo lo que al menos esté diciendo tenga una base verídica y de lo que no estoy diciendo digo no no lo sé eso es lo que yo puedo asegurarme para que la gente siga confiando en mí como fuente de información si la gente sigue confiando en mí como fuente de información creerán en mis fuentes como fuente de información y vuelve tal vez la palabra ética a todo esto y creo que sí tenemos que hacer un trabajo todos nosotros de eso de entender que lo que somos somos científicos y somos esto pero no somos más que nadie y que nuestra nuestro estatus puede verse de la noche a la mañana borrado por un error intencionado o no pero hay que tener tal vez mucho cuidado con eso tener cuidado con lo que se dice callarse cuando toca y gestionar muy bien las fuentes y lograr que esa confianza que se genera alrededor mío se mantenga en el tiempo de tal manera que sigas sigan creyéndome yo no necesito atraer gente es decir a diferencia de los de los contenidos que yo sobre mí no necesito atraer yo lo que necesito es comunicar cosas que sean periódicas que sean respaldadas por datos que sean contrastados y ya la gente basándose en eso mirará a mí y decidirá es un trabajo muy lento es un trabajo que yo creo que va a costar generaciones en realizar pero al final nosotros vivimos 80 años en promedio pues ese es el trabajo de uno durante 80 años tratar de no hacer tantas cagadas perdón pero la palabra es buenísima es que es esa a veces las palabras son así no hay otras bueno nos quedan unos pocos minutos vamos a ir con las últimas dos preguntas una es de Fanny Ramos Quispe ella dice las redes sociales tienen su rol pero también hay poblaciones a las que no es posible llegar por estos medios y para llegar a ellos se requiere mayor inversión de tiempo energía dinero qué tan posible ves que las agencias de investigación gobiernos y otras organizaciones inviertan lo necesario para tener una comunicación más efectiva eso es clarísimo estamos hablando todo el tiempo de comunicación digital cuando en realidad en muchos sitios no hay ni siquiera conexión de internet no hay red y eso pero curiosamente si vamos a África es al revés no hay ninguna atención nada pero la red celular llega a muchísimos sitios en África a lo mejor muchos epidemiólogos conocen ese y el uso del celular en África ha sido desde hace 20 años una bala eso los contenidos la gente se informa a través de eso y eso o sea que lo que puede ser válido para Latinoamérica tal vez no es válido para África pero y al revés y a lo mejor esto vaya a cambiar en estos años a lo mejor encontramos sitios donde las redes de internet lleguen y puedan acceder a contenidos de ese estilo pero sí hay que insistir hay que seguir hay que seguir la vieja escuela de seguir imprimiendo no quisiera decir que se imprima pero sí imprimiendo y creando contenidos físicos que sirvan para esas comunidades y trabajar con las comunidades locales es súper importante cuando hablaba en la presentación de escoger el público y de escoger la audiencia ese es un ejemplo muy bueno de audiencia la investigación científica se suele realizar desde la capital se llega hasta la provincia se utiliza al indígena o al local para que estuvo en cuenta el distrito para elaborar estas comunidades públicas en los eso y entonces el sí la investigación científica se hace desde la capital se va hasta el extremo del país se habla con el local con el pescador local o con el indígena local se le pregunta dónde está tal 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 rana y nos olvidamos de ellos eso por lo menos está cambiando y sí hay que trabajar con esas y sí hay que convencer a las autoridades para que lo hagan cómo se hace que es la pregunta que estoy diciendo no tengo ni idea no tengo ni idea cómo se hacen miles de cosas pero sí es muy cierto que sí es necesario darle prioridad esa es una de las audiencias que tenemos que comunicar nosotros pensamos cuando estaba hablando de que el público general yo estaba diciendo eso es una palabra muy abstracta pero y porque lo es porque yo digo cómo comunicar ciencia al público general eso qué es a quién es mandar un tuit el público general es mi mamá el público general es mi vecino y el público general es el sitio donde estoy haciendo la investigación ese es indígena que me mostró la trocha por donde me fui a buscar el mono para que para eso al que pasé tres días buscándolo ese es un público y hay que encontrar y seguramente esos públicos será más fácil llegar y no hay que crear una web para eso hay que sentarse con la comunidad que lo acogió a uno durante un mes en el poblado en tal sitio y llevar una presentación de lo que se va a hacer y de lo que se va a conseguir y de cómo les va a impactar esto después eso es un ejercicio que todos los científicos hacen a la hora de escribir el proyecto pero lo hacen para ellos quizás un paso más sería tratar de imaginarse que esto es muy difícil porque no es fácil tener el superpoder de la imaginación y estoy siendo serio con eso es muy difícil imaginarse uno en la posición de bueno cuando llega ya que voy a hacer con esa comunidad pues intentemos dar esto y esto recojamos esto y tratemos de dejar esto cuando volvemos si no volvemos hay que tener en cuenta esas comunidades y tal vez en eso los gringos nos ganen o son muy pilas con eso y ellos deciden aquí no nos ayuda nadie y lo hacemos nosotros como podamos pues a lo mejor eso también en Latinoamérica funciona muy bien también entonces sí no sé cómo responder exactamente a eso pero es muy importante esa pregunta y es muy importante que nos enfoquemos en esos públicos están buenísimas las preguntas están difíciles sí, sí difíciles hay muchísimas más yo cobro por respuesta entonces sí ¿sabes qué? te vas a llenar de dinero te vas a enriquecer bueno última pregunta hay varias preguntas que después se las mandamos a Juan y las compartiremos con todos ustedes pero haciendo una recapitulación quizá de las cuestiones más prácticas a veces no tenemos mucho tiempo dentro de las actividades que llevamos a cabo para investigar cómo comunicar mejor o cómo traducir un artículo científico en unos highlights ¿no? en unos puntos que nos permitan comunicar lo que queremos decir a un público amplio entonces ¿por dónde empezarías si tuvieras que dar dos recomendaciones? por ejemplo hay que explicar una evidencia en poco tiempo vos decías que la audiencia cautivada es de 5 segundos ¿no? o sea hay que cautivar a la audiencia de 5 segundos entonces ¿cómo hacemos para explicar un paper que nos llevó mucho tiempo un artículo científico o un artículo que no está preparado para la discusión a un público general en un un mensaje en Instagram o LinkedIn o Facebook ¿qué recomendación darías general? eso es una habilidad aprendida con el tiempo creo que creo que nadie nace bueno escribiendo Borges y ya pero o Neru bueno no sé tres pero nadie más y creo que eso es una habilidad que se aprende con el tiempo si se quiere dar a conocer es su investigación yo comenzaría que se enfoquen en el impacto que tiene su investigación más que la pregunta siempre que uno le pregunta si le pregunto si pregunto acá a los ciento y tantos asistentes digamos explíquenme su investigación todos van a todos van a comenzar por la pregunta que se hiciera y tal vez eso es es algo que no si en los que estudian administración de empresas y economía hay un ejercicio que se llama el elevator pitch el pitch en el elevador uno se encuentra con el CEO de una compañía en el ascensor de un edificio y tiene uno ocho plantas o diez plantas que son diez segundos veinte segundos solo con él y uno tiene una idea de desarrollo de negocio pues tiene que contársela y lo ponen a hacer ese ejercicio ellos se entrenan en eso creo que las las facultades de comunicación las facultades de ciencia todas deberían contemplar ese escenario y enseñarnos a comunicar de la misma manera que los abogados aprenden a hacer objetivos y que sus juicios no estén cargados por sus opiniones y sus creencias creo que los científicos deberíamos aprender también a hacer eso y yo comenzaría por eso por olvidarse de la pregunta que ustedes trataron de resolver y más bien por el impacto que creen que va a tener o el impacto que encontrar aunque sea completamente desviado de su investigación pero si ustedes encontraron que lo que 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 el cierre de las de las esclusas en el río Paraná eso fue un artículo que salió hace poco con el IAI que hicieron el cierre de las esclusas en Paraná hacía que río abajo las comunidades pescaras pesqueras que eran de pocas familias pero todas perdieran su trabajo porque ya no había ni agua ni peces pero el trabajo era 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 investigar cómo los niveles hídricos se mantenían para que para evitar que se cerraran esas 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 esclusas esas presas hidroeléctricas pues si hablamos de ese impacto eso es un impacto que no conocía que ellos que los científicos desconocían por comprender ah mierda al final nos dimos cuenta que es que ya esta gente se quedó sin trabajo y se tuvo que dejar el campo e irse a vivir debajo de un puente en la ciudad hablar yo creo que hablar del impacto es lo más importante y ahí hay que echar la cabeza porque eso es otra historia hay quien yo y hacerse la idea de que comunicar la ciencia muchas veces es no hablar de lo que uno hizo cuando uno yo escribo muchas notas de prensa sobre sobre investigaciones en muchos en cambio de la biología en cambio de la medicina pero también en tecnología y y y la nota de prensa es un documento que habla de la investigación tiene muchos aspectos técnicos como quien la financió que organismos participaron que personas participaron información que tal vez una pieza de periodismo no tiene pero yo tengo que incluirlas pero para escribir eso muchas veces tengo que inventarme una historia que no va no va de eso no va de lo que ellos encontraron fue de algún impacto lateral una persona que se murió en la realización del trabajo nos dio a llevar que había una pues una intoxicación de mercurio por porque las tierras donde estaban cultivando estos que habían sido desplazados por X o Y tal vez esas historias llaman llaman mala atención pero 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 ese impacto creo que es muy importante muy valioso muy valioso trabajar trabajar aquí y el segundo bueno el segundo el segundo es métanse a todos los cursos de escritura que sean posibles escribir bien no es fácil y escribir bien para un científico como para un abogado o para un antropólogo necesita estudio y es bueno que se metan a un curso de escritura de cualquier lado no se imaginan como muchos PHDs y doctores de eso escriben de mal no quiero decir nada pero digo que no es una habilidad para la cual estamos educados mucha gente llega a la universidad escribiendo muy mal pensando que en la escuela nos enseñaron no lo hacemos lo hacemos muy mal yo lo hago mal yo me dedico a estos hace 20 años tal vez lo hago un poco mejor pero pero si pueden métanse a un curso de escritura si la escritura no es lo suyo métanse un curso de dicción o de locución por voz por internet así pueden hacer un podcast decente si lo suyo no es eso si no es el audio es el vídeo métanse un curso de cómo realizar un vídeo o un discurso por vídeo hay que educarse en eso ya está bueno Juan Manuel ya estamos al final de la hora por favor dejarnos tu twitter esa es una última pregunta Juan Sarasúa en el chat Juan Sarasúa ya se los dejo para que todos y todas lo puedan seguir a Juan y bueno te agradecemos muchísimo la excelente exposición la clase magistral de comunicación que nos encantó y podemos ojalá podamos seguir conversando con vos en el futuro sobre esos temas tan importantes pues me alegra mucho me encanta hacer este tipo de cosas y ojalá pueda ayudarlos en lo que tengan aquí les dejo mi twitter bueno bueno muchas gracias a todos y todas y nos vemos la semana que viene el martes tenemos la próxima clase que tengan buen fin de semana muchas gracias Juan Manuel nuevamente chao muchas gracias un abrazo adiós a todos